hola qué tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio donde les voy a estar haciendo un desayuno muy sabroso muy fácil y la verdad que es divertido hacerlo espero que les vaya a gustar el en vivo si están aquí por primera vez cuando vean la repetición no olviden que los invito cordialmente a suscribirse prenden esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y pues bueno yo aquí les voy a estar haciendo unas papas con los huevitos encima y también les voy a estar haciendo una salsa entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es rayar la papa aquí yo voy a ser poquito nada más voy a hacer una papa así que voy a rayarla por este lado del rallador eso sí tengan muchísimo cuidado que no se me vayan a rebanar un dedo voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible y le recomiendo que la papa la vayan a rayar justo cuando la van a hacer es mejor la verdad que queda muy sabroso así que no duden en hacerlo es muy fácil muy rápido espero que me ayuden compartiendo esa transmisión en sus redes sociales y no olviden regalarme un me gusta porque eso hace que youtube les mande las recomendaciones también yo creo que con eso miren con eso ya está bien y vean me quedó todavía un poquito esto sería como para dos personas lo que a mí me gusta hacer es quitarle el líquido a nuestras papas con las manos bien limpias obviamente vamos a juntarlo así ya sea que lo pongan en una toalla limpia en este caso yo lo voy a poner en un sedazo o en un colador para removerle los líquidos vean para eso yo ya tengo la sartén con poquito aceite y voy a ir al zinc al lavadero a quitarle el líquido permítanme nada más lo van a presionar muy muy bien hasta que suelte el mayor líquido posible aquí está esto es lo que tenemos de papa así que voy a agregar obviamente una buena cantidad aquí van a ver qué fácil es y muy sabroso también yo ya tengo dos jitomates un pedazo de cebolla un chile jalapeño y dos dientes de ajo asados esto es para hacer la salsa y ahorita van a ver cómo la hago ahí está así que vamos a agregar la papa y a mí me gusta asegurarme que quede prensadita más o menos así yo ahorita les voy a hacer solamente un huevo para que vean porque agarré una sartén pequeñita pero fácil pueden hacer una sartén grande para cinco huevos seis huevos depende así que ahí lo vamos a dejar mientras está cocinando voy a hacer la salsa y les decía que aquí tengo dos jitomates dos dientes de ajo un pedazo de cebolla y el chile jalapeño voy a agregar los ajos y la cebolla y también le voy a agregar sal al gusto buenos días a todos espero que se les están pasando muy bien vean y ahora sí voy a molcajetear esos ingredientes no lo tienen que dejar tan molido déjenla un poquito martajada dejen hago esto un poquito para acá ahí así y a esto si gustan agregarle un poquito más de aceitito no se preocupen le pueden agregar ahí también me gusta agregarle sal y pimienta a esta parte de las papas miren y a mí me gusta agregarle la pimienta recién molida pero si ustedes no tienen recién molida no le importa que se la pongan ya molidita seguimos con la salsa no importa como agarren el tejolote es de la manera que ustedes se hallen mejor a molcajetear en mi caso tengo las manos grandes así que se me hace mejor agarrarlo de esta manera lo agarro más firmemente más o menos ahí la voy a dejar voy a agregar los chiles vean y yo los estoy usando con semillas vean que sabrosura si ven como está quedando voy a agregar los tomates poco a poquito tengan mucho cuidado porque si le presionan muy fuerte obviamente el líquido va a salir expulsado y les puede caer en la cara si se les está antojando esa salsita por favor comentenme aquí abajito a ver que les pareció hasta ahorita como vamos miren que rica se ve voy a agregarle el otro y yo los estoy usando con todo y piel los puse a asar así que agarran un sabor extra especial y más si le dejamos la piel nos da ese sabor ahumado miren que delicia a mi esas me gustan bien doraditas así que voy a dejarlas un poquito más por esa parte para después voltearla y vean la salsita ya está ahí riquísima no le voy a poner agua absolutamente nada la voy a dejar así nada más la voy a probar de sazón sabe muy muy buena le voy a agregar un poquito de sal nada más esto es al gusto así que ustedes pónganle la sal que necesiten buenos días a todos los que se están uniendo al en vivo bienvenidos muchas gracias qué tal esta salsa quedó súper si ustedes quieren agregarle líquido no se preocupen le pueden agregar yo la voy a dejar así que quede martajada y bien espesita así que la salsa ya quedó para esto a mi me gusta voltearlo pero sin espátula ni mucho menos lo que hago le doy vuelta aquí en la sartén entonces para eso lo voy a tener que hacer acá fuera de la cámara porque aquí no hay mucho espacio para hacerlo tiene que haber un espacio grande para poder darle la vuelta y que no se les vaya a caer ni mucho menos así que nada más tienen que revisar que abajo esté doradito eso ya está doradito así me gusta permítame un segundo vean entonces agréganle un poquito de aceite me gusta así porque queda muy crujiente por fuera entonces a ese punto le voy a agregar huevo le vamos a agregar huevo en este caso yo voy a usar uno nada más nada más para mostrarles aquí y se lo voy a agregar justo ahí lo voy a dejar ahí para que no se venga para un lado me gusta que quede en el centro ahí le voy a agregar sal y le vamos a agregar pimienta también al huevito miren vean que sabroso y aquí si me gusta taparlo para que el huevo obviamente se cocine más rápido así que ahí vamos a estar un ratito bienvenidos a todos gracias a todos los que se estén uniendo al canal estos días han llegado muchísima gente de verdad que estoy bendecido con todos ustedes aquí mis guapas y guapos de cocina de Ignacio quiero que vean esta salsa vean que deliciosa quien quiere venir a desayunar quien quiere un taco vean que sabroso con un pedazo de queso ahorita es momento de regalarme un me gusta a las personas que se les olvidó porque yo sé que hay muchas personas que se los olvidó pueden salir del chat regalan un me gusta y se regresan aquí vamos a estar vamos a ver cuántos likes podemos tener el día de hoy en este en vivo hay personas que el huevo les gusta suavecito hay personas que les gusta más cocinado así que eso va a ser depende a su gusto los que no vieron el en vivo de ayer donde les hablo un poco de la situación les contesto algunas dudas que tenían también les hablé de que tengo la cita con el del cementerio fue una charla muy buena la verdad que me gustó mucho muchas gracias a todos los que estuvieron ayer en el en vivo y los invito a que pasen a verlo de hecho se los voy a dejar en el primer comentario una vez que termine este video en comentario fijado nada más lo van a ver ahí y le pueden dar click y los lleva al video de ayer quiero que vean cómo va la clara ya la clara se está poniendo cocinadita pero no llevamos prisa en el sentido de que ahí lo tenemos que dejar no les suban tanto a la flama para que no se les quemen las papas y es necesario que tenga aceitito para que se puedan freír las papas para que les queden crujientes les recuerdo mis redes sociales en facebook el fanpage es cocina de ignacio donde le dan dedito arriba y me siguen ahí es donde voy a estar compartiendo más contenido también tengo instagram que es cocina de ignacio para que también me sigan muchas gracias y mi grupo en facebook se llama ignacio te cocina con amor para que me agreguen y aceptarlos vean que rico se está poniendo ya a mí en este platillo me gusta el huevo que todavía esté un poco suave por dentro así que miren quiero que vean cómo va si ven ya ahorita en un par de minutitos ya va a estar a mi gusto quien me hace el favor de compartirlo en sus redes sociales quien me apoya en eso comentenme a ver quien se anima a compartirlo con mucho gusto vamos a ver ahorita los voy a estar leyendo vean que delicia madre mía vean a muchas personas ya les gusta el huevo así que todavía está miren todavía está muy líquido por dentro y está sabroso la verdad que está sabroso así pero hay personas que les gusta más durito en caso de que les guste más duro lo pueden voltear una vez más con mucho cuidado yo ya lo voy a dejar así simplemente le vamos a agregar salsita en la parte de arriba vean esto madre mía vean que sabroso algo así como ven si ustedes gustan le pueden agregar cilantro a la salsa bien picadito para que lo lo hagan así así que yo le voy a agregar un poquito de cilantro en la parte de arriba para la foto y ya quedó ya está el desayuno así que ya le voy a pagar a la sartén vean que delicioso la verdad que es un desayuno súper sabroso queda la papa bien crujiente y obviamente por dentro queda bien suavecita y con el huevo olvídense unos frijolitos se pueden poner quesito también o sea eso es una delicia voy a leerlos un poquito Alejandra Durán Candelaria Martínez Charis Piña Pamela Machado Margarita de la Torre Liz Sierra Ofelia Rubalcaba Doral y Blog Silvia Méndez Esther Rodríguez Vita Olivares Cocinando en el Rincón de Yica ¿Quién más anda por aquí? Elvira Jiménez Abigail Dill Angélica de Mendivil Gregorio Dávalos Berta Urquiza Berta Urquiza María Luisa Mendoza Yadira Palomino Elvira Carrión Adilia M muchas gracias de verdad espero que les haya gustado muchísimo háganlo yo sé que les va a fascinar y pues bueno saben que la comida sabe mejor cuando cocinamos con amor así que cuídense mucho nos vemos para la próxima y saben que se les quiere gracias por estar aquí y bienvenidos a todos los nuevos les decía también no olviden prender esa campanita y suscribirse muchísimas gracias un besazo gracias